Una noticia para los radiodifusores nacionales. En un tiempo determinado, se pidió una cooperación en tiempo que llamaron tiempos oficiales. Entonces, cada estación de radio y televisora cedía una parte para las publicaciones, los comentarios o los anuncios que le interesaba al gobierno. 12.5, ¿verdad? Sí. Bueno, pues se les va a regresar. Ya el nuevo presidente en este sexenio determinó regresar tiempos oficiales a televisión y radio. Ya se los habían regresado, ¿no? No. De hecho, en la última reunión dijo que no. Bueno, como medida para ayuda ante el impacto económico, el presidente Andrés Manuel informó que sacará un acuerdo para devolver tiempos oficiales fiscales a las estaciones de radio y de televisión para que puedan comercializar estos espacios. En Palacio Nacional señaló que, de acuerdo con esa idea, se busca que los dueños de las empresas de comunicación puedan mantener sus ingresos para sus trabajadores. Voy a firmar, señaló un acuerdo, voy a devolver los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque el gobierno que mantiene comunicación con el pueblo no necesita propaganda. Hizo referencia a otra cuestión que estaba ocurriendo en México. Cuando el sexenio pasado todavía se mantuvo, una cantidad muy importante se pasaba del gobierno a los medios de comunicación, a las gerencias. Cantidades muy importantes, cantidades muy importantes, en millones. Están pasando un mal momento porque han bajado sus ingresos y no podemos darles dinero para publicidad como era antes. Se han reducido considerablemente y tal vez se reduzcan más el gasto en publicidad. Con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y con ingresos extra van a ayudar a mantener sus empresas y sus empleados. El titular del ejecutivo recordó que por ley dispone de espacios en radio y televisión, pero esos tiempos ya no los vamos a ocupar y esas estaciones pueden comercializar esos espacios. Muy bien, un cambio importantísimo. Sí, sí que va a fortalecer a los medios de comunicación en general. Vamos a ver, ojalá que tengan utilidad y empleo. Y sí, definitivamente se va a convertir en ingreso para que los trabajadores, principalmente pensando en ellos, puedan seguir recibiendo sus sueldos en su categoría correspondiente. Sí, sí, que el beneficio se extienda y no se vaya a limitar. Sí, porque los anuncios que ponga ahora el gobierno los tendrá que pagar. Sí, todo lo que pasen de votaciones, congresos, actividades, todo va a tener un costo que seguramente va a ser más... No importa, lo va a tener que pagar. Sí, pero, ajá. ¿Simbólico tal vez? Pero no. No, no, no. No, no, porque el gobierno tampoco se puede quedar sin difundir sus campañas y sus mensajes. En tiempo de elecciones eran ingresos muy importantes. Sí. Gracias por ver el video